... ... Niños y niñas que estudiáis la Torah, como dice el Zohar... ¿Abrimos la clase? Sí. ¿Sí? Pues venga, vamos allá. ¿Abrimos nuestra vida y conciencia? Creador de todas las cosas vivientes, en todas partes, y parte del género humano. Suplicamos tu presencia aquí y ahora. Llenas nuestras mentes con tu bien y su tendón. Y carga este templo con vibraciones de todo el cósmico, para que podamos sentir y comprender la voluntad de tus orificios y tener una manifestación de tus reinos. Para los medios propios, el reino y el desenvolvimiento de la conciencia y mentalidad de la humanidad. Que así sea. Por el poder del Cristo, nuestro Señor y el de nuestra propia alma, nos rodeamos del círculo de su tratada profesión, donde ningún mal puede caer. Gracias. Estamos en un pequeño ciclo de clases en las que estudiamos el árbol de la vida, dentro del estudio del arte de saber morir, para aprender que hay una relación, hay una correspondencia entre lo que ocurre cuando nosotros fallecemos y nuestro cuerpo físico desaparece, ese viaje, lo que ocurre entre ese viaje que efectuamos hacia el punto de deidad que hay en nosotros y la unión con la deidad misma, que es una especie de ascenso por los planos o de viaje interior, dejamos el cuerpo físico, luego dejamos el emocional, el mental, finalmente nos encontramos con nuestro nivel espiritual y finalmente nos reencontramos con nuestro nivel divino. Hay todo un proceso allí que después va a la inversa y finalmente volvemos a tener un cuerpo físico en la siguiente encarnación, naciendo como un pequeño bebé que generalmente berrea bastante. Nada más salir queriendo decir, uy, de nuevo metido dentro de un cuerpo físico. Ese viaje, ese viaje de la conciencia, lo efectuamos constantemente a lo largo de los siglos y cada vez somos más sabios. Aunque no lo parezca, hemos ido progresando desde un estado muy primitivo de ser, por medio de esas reencarnaciones, hasta el estado bastante elevado que tenemos hoy día. Elevado como ser humano, somos un ser humano muy completo, pero no todavía elevado como ser humano espiritualmente desenvuelto. Si no hubiéramos hecho ese viaje, nunca estaríamos a la altura de podernos desenvolver espiritualmente. Cuando comenzamos el viaje de desenvolvimiento espiritual de una manera consciente, es decir, que nosotros lo decidimos, en ese momento todo este viaje que hacemos cuando fallecemos queda reproducido y hay unas correspondencias, como decía al principio, entre el desenvolvimiento vida por vida y el propio retorno que hacemos después de fallecer. Es como que el desenvolvimiento espiritual lo que hace es traer a la vida de conciencia todo aquello que se experimenta cuando nosotros ya no tenemos cuerpo físico y nos vamos adentrando hasta llegar al nivel de íntimo contacto con la Deidad. Así, el desenvolvimiento espiritual sigue las mismas pautas y hace los mismos trabajos para desenvolvernos eficientemente como seres espirituales que aquello que cada vez que hemos fallecido hemos estado viviendo o experimentando, aunque después no lo recordemos cuando de nuevo hemos reencarnado y partimos del punto en el que dejamos nuestra consciencia en la encarnación que vivimos en la última existencia sobre la Tierra. Así de esa manera decíamos que el estudiante espiritual, cuando ya es un individuo muy maduro y ha triunfado y fracasado en la sociedad y se ha casado y descasado durante muchas vidas y ha tenido hijos y ha hecho grandes empresas o pequeñas, pero ha vivido mucho y ya quiere desenvolverse espiritualmente, aunque no sepa muy bien lo que es esto, pasa por unas fases. La primera fase de la que no habíamos hablado en la anterior clase es la fase que se llama de probacionista. Y este es un momento que puede durar varias vidas en la que el ser humano está probando, como dice su misma palabra, el sustantivo este, está probando que por dónde va a desenvolverse espiritualmente. ¿Dónde lo hará? ¿Lo hará en el seno de una religión? Y fijaros, que a lo mejor ha estado durante 20 vidas en una religión o en dos religiones, pero hay un momento en el que hay una diferencia entre seguir como una oveja obediente la religión y a cogerse a un autoesfuerzo y a una autodisciplina para desenvolverse espiritualmente. No es como aquello de decir, vamos a poner un ejemplo, no es aquello de decir yo hago todo lo que el santo dice, sino que eso sería el ámbito de la religión e intento ser bueno dentro de todo lo que el santo me dice, el santo me refiero a un santo, Sanekitz, sino que es aquello de decir yo quiero ser igual que el santo o más que el santo. Hay una diferencia, uno es una obediencia de unas cosas que el santo ha experimentado, ha visto y ha dicho tenéis que hacer esto así, 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 e iréis bien como civilización, y esto es el individuo común y avanzado y religioso y correcto, y otra cosa es querer ser santo. Querer ser santo, todos sabemos, es un esfuerzo y aquí se requiere disciplina, etc. Pero cuando el individuo decide, sin llamar la palabra santo, porque santo suena así como muy extraordinario, y decide, quiero desenvolverme espiritualmente, quiero saber quién soy, quiero saber dónde está Dios y qué es Dios, pero quiero saberlo y experimentarlo, eso es equivalente a decir, quiero ser santo. Cuando el individuo dice eso, pasa una etapa de prueba, y esa etapa de prueba es aquello de que ahora voy a probar si esto lo puedo tener, por ejemplo, en el yoga, y pruebo el yoga, ahora voy a probar si está en la cábala, o voy a probar si los masones tienen ese secreto, ese desenvolvimiento, o si esto está en la meditación trascendental, o si está en el kundalini yoga, o está en el etcétera, y va probando, y un año está en un sitio y otro año está en otro, la etapa de probacionista es muy importante, todos hemos pasado por ella, y es la etapa que nos enseña a distinguir lo que es verdadero de lo que es falso, y a escoger lo verdadero. La etapa de probacionista es muy difícil, porque como solamente va picando de aquí y de allí, y no profundiza, pues nunca obtiene un verdadero progreso, siempre el individuo se encuentra insatisfecho, y siempre el individuo está buscando algo nuevo, al final aprende que si no se entrega en una senda, que él finalmente considera que es verdadera, pues no tendrá progresos, y para poder considerar que es verdadera, se tiene que haber equivocado mucho, así que nos han tomado el pelo muchas veces, seguro, y no solo el pelo, sino que a lo mejor hasta mucho más, y hemos caído en errores, y hemos seguido a falsos gurús en anteriores vidas, y a lo mejor en esta, y hemos viajado y hecho de todo, y experimentado, si hacemos un currículum, seguramente habrá un currículum de muchas y muchas cosas, que nos parecía que eran una senda verdadera, para algunos la cábala es la senda que tienen que seguir, para otros, pues la cábala no será su senda, y será otra, hay muchas y distintas maneras de ascender a la cima de la iluminación, unas son más difíciles, y otras dan más vueltas, pero finalmente llegan, si es verdadera, la esencia, los principios son los mismos, si es falsa, no conduce a ningún sitio, pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pérdida de salud, pérdida de amistades, pérdida de pérdidas, pero esas pérdidas nos enseñan después, que hay que elegir bien, si el estudiante pasa ya a esa fase de probacionista, entonces ya lo tiene claro, y dice, el cría yoga, por ejemplo, y esa es una senda verdadera, por aquí, o cualquier otra, dice la rosa cruz, y tiene que escoger cuál rosa cruz es la verdadera, o la que más se acerca a los principios verdaderos, y hay diferentes sendas, o dice la cábala, y dentro de la cábala hay que saber escoger, porque también hay mucho fantasmeo en la cábala, y mucha fantasmagoría, y hay individuos que se dicen maestros de maestros, y no son maestros ni del arte de atarse los cordones de los zapatos, pero esto ocurre en todos los sitios, y forma parte de nuestra instrucción para aprender a distinguir la verdad. En el momento en que ya uno ha escogido una senda, entonces esa senda tiene que explorarla a fondo, tiene que entregarse, y tiene que disciplinarse, y durante unos años al menos, hasta que esté seguro de que esto es una senda de realización, y que sus progresos son progresos verdaderamente experimentables en la vida diaria. Una vez está en la senda, en las clases anteriores decíamos, hay unas fases, la fase de dedicación, la fase de estudio y de teoría, llamada teóricus, la práctica de los ejercicios prácticos, una filosofía de vida, filósofos. Este es el camino, un camino de ascenso, que explicábamos, que pasa por la experiencia que describe esta clave, que es el servicio, de esta, el despertar del corazón, la rotura de las torres de error, meditación, inteligencia corporal, que hace que en nuestras células se incorpore la sabiduría, y el despertar a mundos superiores. También decíamos que luego hay tres grandes pruebas, una prueba relacionada con los bienes materiales, con el ansia de poder, con la utilización de la energía del sexo. Y una vez se ha pasado todo esto, se sube por este último sendero, para alcanzar la esfera, que es el Sol, en relación a todas esas otras esferas. Aquí, estas esferas, las llamamos la Tierra, la Luna, Mercurio, Venus, ninguna de ellas es un Sol. Esta es un Sol, es el Sol, tal como suena, lo vemos en el gráfico. Eso quiere decir que entramos en un estado de iluminación, un cierto grado de iluminación, que ya hace de ese estudiante espiritual que durante años y años se ha dedicado a recorrer el sendero, hace de él un individuo completamente distinto. Es un individuo que ya no es un individuo normal. Puede parecer normal, así que si nosotros lo vemos por la calle, pues no es que le salga una cornamenta, ni que tenga una señal aquí, ni las orejas más... Es un individuo normal y puede parecernos muy común, pero si nosotros observamos su vida, por sus obras, los conocerás, veremos que esa vida es una vida que tiende a la rectitud, a la corrección, es una vida que tiende hacia el amor al prójimo y que tiende a ser útil a todo lo que le rodea. Una vida de servicio. Los campos pueden ser muchos de ese individuo. Así que pueden ser campos económicos, científicos, artísticos, pueden ser campos de comunicación, de enseñanza, de educación. Pueden ser muchos los campos y pueden ser muy grandes y puede ser un individuo que afecte a masas o pueden ser muy pequeños y solamente en su comunidad o a lo mejor en su parroquia, etcétera, independientemente de si es religioso, es decir, con hábito o no, ese individuo es lo que nosotros llamamos un adepto menor y ha alcanzado un grado de iluminación. Para alcanzar este grado de iluminación ha tenido que recorrer este sendero y recorrer este sendero que es el que tenemos descrito en esta clave es el estudio que nosotros estamos efectuando durante todos estos meses y estos años y es el estudio de todo lo que concierne al concepto muerte y al concepto de la fuerza que se mueve que hace que los cuerpos nazcan y que los cuerpos se reproduzcan y que los cuerpos mueran y vuelvan a nacer. Los cuerpos físicos tienen que estar constantemente en reproducción y esa fuerza es la fuerza de Marte aquí está en el área de Escorpio y nos está hablando de toda una serie de procesos que es necesario entender. En la última clase decíamos para poder pasar este sendero es muy importante que el individuo tenga una amplia visión de los conceptos de polaridad de lo masculino y de lo femenino y que lo haya equilibrado en su vida y no crea que lo masculino es superior a lo femenino ni lo femenino superior a lo masculino sino que sepa y se dé cuenta y lo lleve a la práctica de que los dos ámbitos de expresión de la polaridad masculino y femenino son opuestos y complementarios no son iguales ya os habéis dado cuenta cuerpo de un hombre cuerpo de una mujer son diferentes bueno no son iguales es que estáis tan serios tendré que poner alguna nota de humor en medio bueno la cuestión es que no son iguales pero son opuestos y son complementarios y uno complementa al otro y así la vida prosigue y se va hacia el sol el propio simbolismo de la clave ya nos dice que el río de nuestra vida que en ese río azul es un río que va hacia el sol y nos enseña un sol que están haciendo este sendero conduce a esta experiencia cuando se recorre este sendero y un individuo entra en la esfera de Tiferet es decir adquiere ese grado de iluminación que se le llama adepto menor no es un maestro completo de sabiduría un maestro completo de sabiduría es uno que ha llegado aquí siguiendo este sendero en ascenso hasta Geburá y pasando por aquí hasta Gesé este es un maestro que vivimos completo este es completo es perfecto es un maestro perfecto este es un maestro muy perfecto y este es un maestro muy imperfecto cuan quienes son los que vemos por la calle cuando lo sabemos reconocer maestros muy imperfectos de los maestros perfectos o casi perfectos pocos se ven se ven pocos permanecen más trabajando desde ámbitos no reconocidos por el gran público y maestros muy perfectos prácticamente no se ve ninguno excepto algunos que se exteriorizan para enseñar a la humanidad de que existen y los podemos ver en la India y en la tradición oriental que ellos se dan a conocer y dicen soy un maestro y se exteriorizan en la tradición oriental hay muchos y también hemos de distinguir los verdaderos de los fantasmones y podríamos citar varios está en la mente de todos vosotros también en la tradición occidental por ejemplo en el último siglo hubo uno aquí en Francia que se llamaba el maestro Philippe de Lyon que si leéis su biografía veréis que era verdaderamente un maestro no un adepto menor sino quizás un adepto mayor o incluso más era capaz de hacer milagros de resucitar a la gente de curar de ver pasado futuro presente etcétera un gran individuo todo esto muy documentado y muy verificado pero el hecho es que cuando un individuo tiene esta experiencia de iluminación después de todo este esfuerzo entonces está recorriendo está viviendo y está despertando a todo este nivel superior del árbol y hay una gran diferencia entre el que estaba aquí y el que está aquí aunque el que estaba aquí es un gran estudiante espiritual puede ser lo que llaman un discípulo prácticamente un discípulo en el corazón del maestro o puede ser un discípulo muy avanzado es un estudiante espiritual muy dedicado maravero te llaman pero hay una gran diferencia aprovecharemos para beber porque ahora la cámara ha grabado toda la cabeza de maravero sigamos hay una gran diferencia entre este estudiante espiritual muy avanzado y este maestro todavía imperfecto de sabiduría o adepto menor y la diferencia es que este de aquí sabe a ciencia cierta por experiencia que la muerte no existe tiene la experiencia de la conciencia de inmortalidad y este de aquí que es un estudiante muy avanzado todavía tiene dudas todavía le parece puede tener creencia creencia absoluta pero no estamos hablando de creencia las creencias nos han acompañado a lo largo de toda la vida y tampoco se trata de fe se trata de experiencia directa así que si dijéramos cuál es la gran diferencia entre este y este pues el haber recorrido este sendero y el haber recorrido este sendero forma parte de nuestros estudios es decir sabe que él es un ser inmortal también como hemos dicho antes tiene un determinado avance y un determinado nivel de perfección en las cuestiones de polaridad y además al haber pasado por el servicio el despertar del corazón la destrucción de los errores es un determinado nivel de exponente de la energía del amor así que es un individuo con el centro del corazón muy despierto y es un individuo que si le analizáramos su cuerpo su cuerpo físico es distinto al de los demás individuos aunque como decía anteriormente parece igual pero no es igual no es igual porque sus glándulas endocrinas funcionan de una manera distinta la química de su sangre se ha modificado la manera de digerir y la manera en la que es construido su cuerpo es un grado distinto a la del individuo normal por lo cual tiene unos determinados cuidados con la alimentación con lo que bebe con lo que come eso no quiere decir que sea vegetariano quiere decir que él sabe lo que debe hacer en relación a la alimentación y sabe que los procesos de alimentación son importantes para mantener un cuerpo que sea eficiente lo que se busca es que ese cuerpo sea eficiente sea sano sea robusto sea fuerte sea eficiente ¿para qué? para expresar la espiritualidad porque esto es un grado ya elevado de espiritualidad y la espiritualidad significa que estas tres esferas se expresan en el ámbito de la personalidad esto queda reflejado en una clave que es la clave de esta de el león perdón la fuerza o el león rojo en esta clave el león rojo representa la personalidad estas cuatro patas del león rojo y la dama blanca representa el nivel espiritual que están muy despiertos unidos y que funcionan en profunda y en gran armonía ese nivel de espiritualidad tiene además unos progresos y estos progresos están señalados por el mismo camino de ascenso que hemos estado efectuando cuando desenvolvíamos espiritualidad así que de adepto menor nos vamos a adepto mayor de adepto mayor nos vamos a adepto ochento y de adepto ochento nos vamos a la esfera de viná cuando decimos que nos vamos eso no quiere decir que no tenemos en nuestra constitución estas esferas o estos niveles o estas características y las tenemos que ir a buscar fuera nosotros estamos formados por todo el árbol es algo así como un desarrollo es algo que si lo comparáramos a un atleta es aquello que desarrolla músculos voy a desarrollar los músculos de las piernas entonces está desarrollando esta parte ahora voy a desarrollar la respiración y la fortaleza del corazón pues está desarrollando esta parte y luego ahora voy a desarrollar una aguda atención y concentración para hacer bien mi deporte pues está desarrollando más arriba pero todo lo tenía antes un individuo que no había hecho ningún deporte así de élite también tenía tenía la musculatura tenía el sistema de respiratorio circulatorio etcétera y tenía también la mente y la conciencia y la visión y el oído etcétera pero él los ha desarrollado a un grado máximo podríamos comparar el desenvolvimiento de espiritualidad aunque es una comparación muy imperfecta con ese símil nosotros cuando desarrollamos la espiritualidad estamos desarrollando algo que ya somos que en cierto nivel ya tenemos pero que hemos de hacer presente y expresarlo bien en la vida sobre la faz de la tierra en la vida sobre la faz de la tierra hay dos grandes dos grandes llamémoslo retos o dos grandes dificultades o dos grandes cruces hay que cruzar dos niveles en la existencia del ser humano del ser humano que ya ha entrado en la espiritualidad porque si nos vamos más atrás ya se cruzaron otros niveles pero esto lo había hablado en otras clases y ahora hablemos de esos dos grandes niveles un gran nivel un gran reto que el estudiante espiritual tiene que llegar a cruzar es lo que se llama el velo del templo el velo del templo se compara a una especie de cortina una cortina que en el templo de Salomón encerraba o tapaba el santo de los santos y no dejaba que eso fuera visto con su con su parte más sagrada de los individuos que no estaban preparados sin embargo el sumo sacerdote abría las cortinas entraba abría las cortinas y penetraba al lugar al lugar sagrado este este velo se coloca usualmente en esta línea no es la entrada al lugar más sagrado así que no podemos decir que es la entrada al sitio donde estaba el arca de la alianza pero sí a una a una parte anterior de ese simbólico templo que es un lugar sagrado para el que no ha entrado en él y sagrado para el que ha entrado en él todavía más eso quiere decir que hay que traspasar un nivel de consciencia que hace que el individuo que lo ha traspasado ya no sea nunca más el mismo y esto equivale a una iniciación el concepto de la iniciación equivale a una gran transformación equivale a una manera completamente distinta de vivir la existencia cruzando ese velo del templo hay que rasgarlo y hay que cruzarlo cuando pasamos por este sendero se cruza y se pasa y esto es un salto evolutivo es un salto evolutivo en la consciencia de la humanidad como un todo y si hoy no está nuestro amigo de los cromosomas y los genes pero seguramente es un salto en la modificación de la estructura básica del cuerpo físico porque el individuo ya nunca más es el mismo y esto simbólicamente se llama cruzar el velo del templo pero hay otro hay otro gran desafío y ese gran desafío está aquí pero este ya no es un velo ya no es una cortina que nos estaba nos estaba tapando algo nos tapaba una parte de nosotros este triángulo que es un es un nivel de esplendor en nuestra existencia y que nosotros lo tenemos como como tapado es simplemente si lo logramos destapar si logramos sacar las nubes las nubes de egoísmo de engaños las nubes que nos fascinan que nos que nos mantienen en oscuridad las apartamos entonces vemos en nuestro interior un resplandeciente sol nos damos cuenta de que somos portadores de la llama de amor y que somos portadores de una gran capacidad de ser geniales en alguno de los campos de nuestra vida pero hay que separar esto hay que apartarlo cuando se aparta y se descorre ese velo la luz lo ilumina todo ilumina nuestra creatividad ilumina nuestra inteligencia nuestras emociones y ilumina nuestro cuerpo físico por lo que lo hace más sano más eficiente cuando avanzamos y subimos desde esta esfera a través de este sendero llegamos aquí luego este sendero se abre luego cruzamos por aquí llegamos aquí se abre este sendero y este sendero eso que quiere decir que el recorrido en el árbol tiene viajes de ascenso y viajes de descenso para ir de esta esfera a esta esfera en estos niveles de realización que es maestro imperfecto a maestro bastante perfecto se pasa por aquí lo que esto representa por lo cual como estamos estudiando esta clave y hemos aprendido mucho de lo que puede llegar a representar esto también existen todos unos estudios superiores de esta clave que representan todo el progreso en esta dirección ¿qué es esta clave? se llama la justicia así que tiene que ver con una frase arquetípica que nosotros decimos reconozco en todas las circunstancias de mi vida su perfecta justicia es una frase parecida a esta y cuando reconocemos esta justicia pues nos dejamos colgados de lo divino como el colgado viéndolo todo de una manera distinta y después se viene aquí esta es la gran esfera de la compasión es la esfera del amor al prójimo es la esfera del maestro de compasión el que el que tiene toda su existencia dedicada a elevar al planeta tierra y a la humanidad en particular y este lo vemos representado en el en el simbolismo del ermitaño que hace luz a todos los que ascienden a la montaña y en la rueda de la fortuna que es el el grandador que está en correspondencia con los aspectos de Júpiter así que este maestro de aquí es el gran maestro de los Himalayas es el gran maestro de compasión de la de la tradición oriental que nos lo presentan como unos de los grandes seres que trabajan sobre la faz de la tierra sin embargo todavía se puede ascender más del árbol ascender más del árbol es desarrollar más la conciencia del humano es llevar al humano a unos límites tan extraordinarios que esto es un dios sobre la faz de la tierra porque la espiritualidad como nosotros la interpretamos concierne a este triángulo el triángulo de los maestros o del adaptado la personalidad recordemos es el del estudiante espiritual y si la miramos en un nivel inferior es el individuo común que va desarrollándose sin embargo hay un triángulo superior este triángulo superior es el triángulo de divinidad cuando un individuo está despierto a estos tres aspectos superiores está despierto a la presencia de dios en su vida todo lo que toca todo lo que ve todo lo que oye lo experimenta como siendo dios mismo así que es un nivel muy alto de experiencia es algo que para nosotros pues en nuestra imaginación podemos conceptuar pero está lejísimos de nuestra experiencia en nuestras experiencias meditativas o de exaltación o lo que leemos o lo que vemos nos pueden acercar a la experiencia de este sol un sol amarillo pero la experiencia de un sol blanco es extrema en el nivel de importancia dentro de la creación es lo más alto que hay para llegar a expresar esto que ahora insisto en aquello que dije antes todos tenemos este triángulo en nuestro interior lo que representa no es que nos falte está ahí de la misma manera que aquí había que descubrirlo algo hay que hacer ahí para que para que se exprese en nosotros pero siempre ha estado si decimos en un nivel potencial es imperfecto porque esa es la fuente y el origen de nuestra vida y de nuestra conciencia estamos vivos y aunque fallezcamos con el cuerpo físico seguimos estando vivos y seguimos estando conscientes esto es la fuente de la que brota esa vida y esa conciencia y eso siempre está en nosotros pero descubrirlo y de realizarlo es el gran propósito de la existencia humana el convertirse en verdaderos hijos de Dios este llegar aquí entonces si miramos tal como subíamos hasta ahora veremos que hay como una especie de fallo en el árbol como si hubiera un error porque mirad del 10 al 9 se sube por aquí del 9 al 8 se sube por aquí hay un camino del 8 al 7 se va por aquí del 7 al 6 se va por aquí estos caminos no suben no puede subir se bajan vale ya he explicado un poquito lo que eso significa del 6 al 5 se va por aquí del 5 al 4 se va por aquí pero del 4 luego viene el 3 como vas como vas del 4 al 3 y dices ah subes por aquí no este se baja es un camino de bajada no se sube entonces si es un camino de descenso por aquí no puedo subir por donde voy como puedo ir del 4 al 3 estamos hablando simbólicamente pero esto simbólico está representando algo en la conciencia de estos maestros estos maestros que esto es nuestro futuro un día viviremos eso cuando lo viváis os acordáis ah si José Luis hace tanto tiempo ya nos lo decía si si entonces me llamáis tenías razón ya os lo decía bueno la cuestión es que del 4 al 3 se da un salto porque esto se llama el abismo aquí estaba el velo del templo y aquí está el abismo de aquí y aquí se salta así hay que decirlo hay que saltar y cuando nosotros saltamos si vemos la diferencia entre apartar un cortinaje y mirar lo que está detrás fácil pero si decimos hay que saltar un abismo no decimos saltar un canalito o una una zanja no decimos un abismo entonces eso ya implica que el individuo aquí tiene que hacer un esfuerzo ya no diremos sobre humano porque son más que humanos son maestros sino que diremos sobre maestro si eso existe un esfuerzo sobre maestro algo ocurre que el individuo se convierte de un adepto exento o un maestro de compasión se convierte en el siguiente grado y el siguiente grado se llama maestro del templo ese grado de maestro del templo es un grado de evolución tan grande que muy pocas obras escritas han llegado a describir algo de cómo es un individuo de ese nivel y si queremos buscar una representación de cómo puede ser un individuo de ese nivel podemos leer las últimas líneas de los evangelios describiendo la vida de Jesús y cuando vemos que después de haber resucitado y estaba por allí entraba en las casas estando las puertas cerradas lo tocaban pero no había pasado por la puerta y si era de carne y al mismo tiempo deshacía la carne y deshacía el cuerpo físico y al final se envolvió en una especie de nube y ascendió a los cielos todo esto es una descripción de algo que prácticamente no se puede describir que es el grado de experiencia de lo que un día fue un humano en un ser que ya es un maestro del templo y cuando dice del templo se refiere a que es maestro del plano físico es maestro del cuerpo físico y de las circunstancias del plano físico es capaz de agrupar lo que constituye un cuerpo físico y desagruparlo es capaz de trabajar con los conceptos de la electricidad de la polaridad del electromagnetismo de la gravedad de la función de todo lo que es sustancia con la misma facilidad que nosotros pues podemos hacer algo que dominemos aquí con nuestras manos y con nuestro cuerpo físico este es un grado tan alto de existencia que para lograrlo se salta también se puede decir se recorre un sendero invisible cuando se ha llegado aquí es una se es una expresión una expresión completamente nítida y limpia del concepto la madre del mundo o la madre cósmica y si nosotros pensamos la una madre lo que hace una madre pues una madre cuida cuida a sus pequeñuelos los protege los alimenta los nutre etcétera 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 ese amor universal en la materia expresada en la conciencia de un individuo que si quiere tiene cuerpo físico y si no no porque los hace y los deshace a voluntad por eso es maestro del templo es lo que en un primer acercamiento podemos dirigirnos a pensar una vez se es maestro del templo se abre este sendero y este sendero es el sendero de la voluntad del padre es el sendero que dicen que tienen vivos todos aquellos que dicen de mi no hago nada la voluntad de mi padre porque la madre siempre está unida al padre y el padre y la madre hacen una unidad este es el padre cósmico y esta es la madre cósmica la madre cósmica siempre entra en equilibrio con el padre cósmico y se expresa ese concepto de voluntad se expresa el concepto absoluto del amor se expresa el concepto del gran concepto de la razón pura y de la intuición así que de ese maestro del templo se pasa a este otro grado en la esfera de hojma la esfera de la sabiduría y el individuo se convierte en un verdadero sabio un verdadero exponente de la sabiduría pero no de la sabiduría de una raza de un pueblo de la humanidad sino de la sabiduría cósmica y su gran maestría aquí consiste en que es un maestro de la vida aquí era un maestro de la substancia incluso de esa substancia y del primer punto de energía en el Big Bang eso es sustancia sustancia de luz etcétera aquí es un maestro de la vida lo que la vida sea y en todo el universo hay vida por lo cual este individuo es como un mago y su grado de iniciación se llama mago este se convierte ya no es un maestro se convierte en el verdadero concepto de mago que ya veis cuanto lo hemos pervertido y lo hemos transformado en la humanidad que llamamos magos a los simple ilusionistas uno que que saca un conejo que estaba dentro del sombrero y hace ver que no estaba y luego si está pues lo llamamos mago no es ese el concepto el concepto que es intrínseco al nombre y es el gran maestro de la vida maestro de la substancia toda la substancia fijaros que la substancia de aquí es tan alta en vibración que cuando va descendiendo por los planos va descendiendo por los planos finalmente cuando llega al plano físico se convierte en la materia que nosotros ahora tocamos así que estamos hablando de unos niveles que solamente podemos conceptuar como luz como energía como expresión de fuerza etcétera sin embargo todavía hay un grado más alto que es este que es el de la corona a este grado se asciende a través de una expresión absoluta de unidad y amor y finalmente se completa el triángulo este último grado se llama ipsísimos que significa el que es más sí mismo o sea el que tiene la conciencia de yo tan absolutamente limpia y tan absolutamente perfecta que es capaz de decir lo que algunos han expresado cuando han tenido experiencia de esto que dicen yo soy esa es la la conciencia absoluta del ser o ejeye en hebreo ahí se completa todo todo el plan por lo cual resumiendo en el propio árbol nosotros tenemos el mapa del desenvolvimiento de nuestra conciencia desde el inicio cuando somos un estudiante espiritual que pone su empeño los diferentes pasos como se van cubriendo todos estos pasos el primer grado de maestría un segundo grado de maestría un tercer grado de maestría un gran grado de divinidad un segundo grado de divinidad finalmente la unión con Dios si la queréis llamar así este es todo el plan y no existe otro plan que no esté que no esté aquí podemos cambiar la terminología y podemos decirlo de otra manera podemos decir el discípulo que está acercándose a la aura del maestro y donde lo ponemos aquí este el teórico es el discípulo que se está acercando a la aura el discípulo que está dentro de la aura del maestro diríamos aquí es el práctico el discípulo en el corazón del maestro el filósofo la terminología oriental y la terminología occidental dicen lo mismo con diferentes maneras de expresión las verdades son una hay diferentes sistemas de interpretación y se explican de distinta manera pero los pasos son siempre los mismos todo esto es la expresión de una ley de amor cuando más altos somos más expresión de unidad y amor cuanto más bajos más escondido está finalmente tenemos que ir descubriendo y al descubrirlo nos damos cuenta de que somos un sol crístico de amor en expresión y que somos un sol de divinidad todo este camino es el camino del estudio autoconsciente de la espiritualidad el desenvolvimiento de la espiritualidad y todo humano dice la tradición y el mismo Jesús del Cristo lo ha dicho todo humano llegará a un punto en el que comenzará a recorrerlo hace 500 600 mil años eran muy pocos los estudiantes espirituales no no eran grandes números de humanos hoy día los estudiantes espirituales son muchos hoy día la enseñanza se esparce y son grandes las cantidades de humanos que tienen la oportunidad pero sobre todo la necesidad de desenvolverse espiritualmente el desenvolverse espiritualmente pasa por una especie de aventura en la que uno tiene que tomar las riendas de su desenvolvimiento espiritual tiene que seguir una tradición que como decía al principio sea verdadera pero tiene que él hacer el esfuerzo no se trata ya de de seguir unos mandamientos los cuales conducen a un grado de espiritualidad pero es un grado de espiritualidad que podríamos llamar tipo uniforme que sirve para que una civilización vaya progresando en términos de gran masa también es cierto que dentro de las religiones están estos sistemas así que el que sabe buscar el lado esotérico de lo exotérico de una religión encuentra este mismo sistema iniciático y tanto si es dentro de una religión como si es fuera de una religión el esfuerzo tiene que ser iniciado por el humano mismo el humano mismo siente que él es el que hace el esfuerzo luego cuando llegue a estos niveles tan altos entonces se dará cuenta de que siempre ha sido el padre la madre en él quien ha hecho las obras y llega a esas conclusiones que dicen los grandes santos que dicen de mí no hago nada es el padre que hay en mí quien hace todas las obras y entonces se pasa en la vida muy pipa porque hagan lo que hagan ellos no hacen ningún esfuerzo todo lo hace el padre que está en ellos y esto no lo experimentamos nosotros ahora nosotros experimentamos algo así como que esfuerzo otra vez aquí otra vez allá esto ya se me ha olvidado tengo que volver a estudiar ahora esto a menos hemos de saber que llegará un instante en la historia de nuestra existencia en la que habremos quedado liberados de esta sensación de esfuerzo porque es la propia divinidad es Dios mismo quien se expresa a través de todo humano con esto concluimos este viaje de conciencia que hemos estudiado y en la próxima clase reemprenderemos de nuevo el estudio de la clave 13 gracias por vuestra atención pero ahora oigo un clamor y es tengo pregunta tengo pregunta entonces haremos una cosa la próxima clase la destinaremos a preguntas y esperaremos una clase más para reprender el estudio de la clave 13 preparad vuestras preguntas las traéis anotadas y el próximo día me acribilláis a preguntas pero si no lo hicierais como que hemos destinado ese día preguntas todos los que estén sentados desde la fila 3 hacia allá les preguntaré personalmente los que estén sentados en la fila 1 o en la fila 2 no les haré ninguna pregunta pero a partir de la 3 y empezaré por detrás los demás atrás serán los primeros a los que preguntaré vosotros tranquilos vale bueno anda ¿quién me ayuda a apagar la menorá? ¿me ayudas tú? vale Marta señor que quiere le damos gracias por este periodo de estudio en la iglesia que nos trae un mayor entrenamiento cósmico y con todos nuestros hermanos sobre la paz que así sea gracias que tengáis una alegre semana no 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 Gracias por ver el video.